Y respirar, y respirar, y respirar, Dios tu presencia vive en mi. Eres mi paz Señor, eres mi paz Señor, eres mi paz Señor. Dios tu palabra fluye en mi. Y yo, te anhelo Señor. Estoy, estoy, perdido sin ti. Y respirar, y respirar, y respirar. Dios tu presencia vive en mi. Eres mi paz Señor, eres mi paz Señor. Eres mi paz Señor, Dios tu palabra fluye en mi. Y yo, te anhelo Señor. Y estoy, perdido sin ti. Y aquí, perdido sin ti.